La 22ª edición de FENATRAN marcó la primera gran feria de exposición de la nueva generación de camiones de Scania. El mayor evento del sector en Latinoamérica también fue el punto de partida de una nueva era para el fabricante, la apertura de intenciones de compra de su línea de camiones propulsados a GNC, GNL y o Biometano. Sobre estas novedades se refirió el Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Comerciales, Matías Carlbaum. En esta feria aquí, por ejemplo, tenemos mucho foco en unas tres cosas. Una, obviamente, es mostrar toda la amplia serie de NTG que fue introducida a comienzos de este año y ahora la tenemos toda en todas las aplicaciones. Segundo, es los servicios alrededor del vehículo que brindamos. Servicios que cuentan mucho con inteligencia, con los datos que somos capaces de generar de los vehículos y cómo traemos eso de vuelta para mejorar, rentabilizar la operación de nuestros clientes. Y tercero, no en este rango de importancia, mucho en lo contrario. El foco que tenemos mucho también es muy seriamente mostrar el compromiso nuestro que tenemos en transformar el sistema de transporte hacia la sostenibilidad. Aquí hoy en la feria, aquí en Brasil, estamos trayendo dos grandes novedades que son los vehículos de GNC y GNL para el mercado latinoamericano. Permitiendo, en el caso de GNL, una independencia y autonomía de hasta 1.100 kilómetros. Mostramos aquí también vehículos llevados a biometano en aplicaciones fuera de carretera. Y este es un combustible en que hay, yo no voy a decir exceso, pero que hay mucho en todos los países latinoamericanos. El gas. El gas natural y también lo que está para venir es el biogás. Por lo tanto, creo que tenemos soluciones adecuadas para todos los clientes, dos aplicaciones, independiente de donde estén en el mundo. Siempre somos la misma Scania, somos fieles a nuestros valores y fieles a ustedes, clientes. Bajo un concepto de conexión, todo el stand, por medio de una tecnológica y coloreada espiral de LED, se presentaron las soluciones personalizadas, donde quedó plasmado todo lo que se ofrece de productos y servicios a los clientes. Así lo explicó el director comercial Scania Brasil, Silvio Muñoz. El stand de nuestro tiene una alimentación muy particular. Lo que buscamos acá es representar la conexión que tenemos de los servicios con los productos que vendimos. Hoy por hoy nosotros estamos muy preocupados no solamente entregar soluciones de la mecánica, pero sí también de los servicios que son necesarios para la vida del camión. Y cómo los servicios pueden no solamente reducir el costo, pero también aumentar la disponibilidad del producto. Esto es lo que llamamos servicios conectados. Son servicios que son desarrollados basados en la data que sacamos del camión por la conectividad. Y ahí hacemos toda una adecuación del servicio necesario para aquella ruta con aquella operación del conductor. Y por ahí entregamos soluciones que en la gran mayoría presentan una reducción de costo, pero más importante un aumento de disponibilidad porque también con base en la información esta, informamos a nuestros concesionarios que el camión ex va a tener que hacer algo de mantenimiento el día está y el mantenimiento que tiene que ser específicamente es este. Entonces el concesionario se prepara para recibir el camión en el momento exacto, disminuye mucho el tiempo muerto del camión y ahí brindamos más disponibilidad. Por primera vez, el presidente de ISEO de Scania en Latinoamérica, Christopher Podgorsky, recibió de un jurado integrado por 15 editores y periodistas de revistas especializadas el premio de Camión del Año 2020. Para Scania tiene un significado muy importante el galardón de Truca de ISEO. Este es algo que es muy tradicional y impactante en Europa hace mucho. Y de ahí ganamos algunas veces el galardón SIA y también cuando introducimos la nueva generación, también ganamos el galardón en Europa con el best truck of the year in Europe. Ahora, repetimos acá con el galardón de the best truck de Latinoamérica. Entonces para nosotros es muy significativo, muy importante y es el reconocimiento del esfuerzo que se hizo durante los últimos tres años para entregar la nueva generación. No solamente en la parte de los productos, pero la preparación de la planta, entrenamiento de la red concesionario, todo esto. Es un esfuerzo enorme y el galardón reconoce el esfuerzo este. El galardón también tiene significado y importancia porque es algo hecho por los periodistas. Entonces los periodistas de América Latina fueron invitados a participar de una encuesta sobre varios productos. Y baseado en las informaciones que tienen ellos, ellos hicieron su evaluación. Y con base en la respuesta de los periodistas es que llegamos a la conclusión del ganador. Entonces, no solamente tiene el peso por el reconocimiento, pero el valor intrínseco por el conocimiento que los periodistas especializados tienen en la evaluación de nuestros productos. Entonces es como si fuera un doble galardón por el esfuerzo que hicimos y por el valor intrínseco de la respuesta que recibimos. En Brasil, Scania ya recibió más de 11.000 pedidos de camiones de nueva generación. Después de solo 8 meses de ventas oficiales, siendo los modelos destacados el R450, 3.912 unidades y 10,2% de participación. Y el R500, 2.051 unidades y 5% de participación. Y el R500, 2.051 unidades y 5% de participación.